de la mujer a todas las mujeres fregonas que nos están viendo esta mañana. Enteremos de lleno a la información del showbiz, la película La Forma del Agua, del tapatío Guillermo del Toro y recién galardonada con cuatro premios Oscar, superó en la taquilla a la última cinta de la saga de Star Wars, The Last Jedi. Según informó 20th Century Fox en un comunicado, la película ha sido vista por 5 millones 4 mil 197 personas desde su estreno que fue el 12 de enero. Hasta el momento ha recaudado 262 millones 775 mil dólares, con lo que también rebasó a la octava entrega de la saga galáctica que tuvo 262 millones 289 mil dólares. Y ahora sí, pasando a un tema superpunk, a cinco lustros de su estreno, Vives en Butthead sigue en la mente de la audiencia por su autodestructiva forma de ser. La serie animada creada por Mike Judd se estrenó el 8 de marzo de 1992 y fue transmitida hasta el 97, aunque bueno, recordemos que tuvo un breve regreso en el 2011. De hecho, el impacto de estos dos adolescentes sigue tan pero tan presente que la marca de botines punks, Dr. Martens, los nombró embajadores de marca, para lo cual prepararon una colección de botas, bolsas y playeras especiales. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Como siempre los invito a estar muy, pero muy cerca de mí. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.